Jajajajaja Fuego infernal de Isaac Asimov Hubo la citación correspondiente a un muy cortés auditorio de primera noche. Solo asistieron un puñado de científicos Un escaso número de altos cargos, algunos congresistas y unos cuantos periodistas Alvin Horner, perteneciente a la delegación de Washington, de la Continental Press Se lleva próximo a Joseph Vincenzo de Los Álamos Ahora nos enteraremos de algo, comentó Vincenzo le miró a través de sus gafas bifocales y dijo No de lo importante Horner, frunció el entrecejo Iban a proyectar la primera película cámara superlenta de una explosión atómica Mediante el empleo de lentes especiales Que cambiaban en ondulaciones la polarización direccional El momento de la explosión se dividiría en instantáneas de mil millonésimas de segundo Ayer había explotado una bomba A Y hoy aquellas instantáneas mostrarían la explosión con increíble detalle ¿Cree que producirá efecto? Preguntó Horner Sí que surtirá efecto Repuso Vincenzo con aspecto atormentado Hemos hecho pruebas piloto Pero lo importante ¿Qué es lo importante? Que esas bombas significan la sentencia de muerte del hombre Y que no parecemos capaces de comprenderlo Mírelos Están excitados y emocionados Pero no asustados Conocen el peligro Y sí están asustados Dijo el periodista No lo bastante Replicó el científico He visto a hombres contemplar como una bomba H Hacía desaparecer una isla Convirtiéndola en un agujero A irse después a casa a dormir tranquilamente Así es el ser humano Por espacio de miles de años Le ha sido predicado el fuego del infierno Nunca le causó una verdadera impresión ¿El fuego del infierno? ¿Es usted religioso, señor? Ayer vio usted el fuego del infierno Una bomba atómica que explota Significa el fuego infernal Literalmente Aquello fue demasiado para Horner Se levantó y cambió de sitio Aunque mirando intranquilo a la concurrencia ¿Había alguien que sintiera temor? ¿Se preocupaba alguien por el fuego infernal? No se lo parecía Se apagaron las luces Y el proyector entró en funcionamiento En la pantalla Apareció desvaída La torreta de disparo La concurrencia Permanecía atenta Llena de tensión Se enseñó una mota de luz En la cúspide de la torreta Un punto brillante E incandescente Que aumentó Lenta Perezosamente Formando recodos Cobrando desiguales formas luminosas Y expandiéndose en un óvalo Alguien lanzó un grito sofocado Y luego otro Siguió un ronco y ruidoso balbuceo Al que sucedió un denso silencio Horner olió el miedo Paladeó el terror en su propia boca Y sintió que se le lava la sangre De la ovalada pelota de fuego Brotaron proyecciones Hubo luego un instante de inmovilidad Como un éxtasis Antes de extenderse rápidamente En una brillante y uniforme esfera Y en aquel momento de éxtasis La bola de fuego Había permitido ver Dos negros lunares Semejantes a ojos Con oscuras y tenues líneas A manera de cejas El nacimiento del cabello En forma de V Una boca estirada hacia arriba En salvaje carcajada Y unos cuernos Y unos cuernos Insertar la pieza A En el espacio B De Isaac Asimov Dave Woodbury Y John Hansen Grotescos en sus trajes espaciales Verificaban con ansiedad Que la gran jaula flotaba lentamente Alejándose del espacio nave mercante Y acercándose a la cámara de aire Con casi un año de permanencia En la estación espacial A5 Tras ellos Estaban comprensiblemente cansados De las unidades de filtración Que resonaban secamente De los tubos de hidrocultivo De los tubos de hidrocultivo Que goteaban De los generadores de aire Que constantemente zumbaban Y ocasionalmente se detenían Nada funciona correctamente Solía decir Woodbury Sobre todo Porque todo ha sido montado a mano Por nosotros mismos Siguiendo instrucciones Solía añadir Hansen Compuestas por un idiota Indudablemente había motivos Para quejarse Lo más costoso De una nave espacial Era la cámara destinada A la mercancía Pues todos los avíos Tenían que ser enviados A través del espacio Desmontados y conjugados Todo tenía que ser montado En la estación Con manos desnudas Inadecuadas herramientas Y confusas y ambiguas Instrucciones escritas Por todo guía Woodbury Se había esmerado En escribir algunas quejas A las que Hansen Añadió los adjetivos apropiados Y formales peticiones Que auxiliaran la situación Habían sido cursadas a la Tierra Y la Tierra había respondido Un robot especial Había sido diseñado Con un cerebro positrónico Que había empollado El conocimiento necesario Para conjurar Apropiadamente Cualquier máquina En existencia Que estuviera desmontada El robot estaba En la jaula Que ahora se descargaba Y Woodbury Se estremeció Mientras la cámara de aire Se cerraba Tras el objeto Primero Dijo Esto rehabilita La junta Para la alimentación Y segundo Rehabilitará Nuestra tostadora Para que vayamos Olvidando El sabor De la carne quemada Entraron en la estación Y atacaron la jaula Con suaves toques De desmoleculizador De manera Que ningún precioso Átomo metálico De su especial robot Solventador De jeroglíficos Fuera dañado Finalmente La jaula Fue abierta Dentro No había Sino 500 Piezas separadas Y una lista Escrita Con confusas Y ambiguas Instrucciones Para ensamblarlas Los sufrimientos Del autor De Isaac Asimov Con disculpas Para WS Gilbert Pullen sin cesar Los argumentos En tu sesera De ciencia ficción Son los argumentos Hurdidos Con alegría Y finura Argumentos Que se agulpan Tercamente En tu mollera Hasta que Irremediablemente Le conducen A la locura Cuando sales Con tu chica No oyes Ni una palabra En el concierto Vuelas Sin distinguir Las notas Conduciendo Tu automóvil Te pasas Una luz roja Además Rozas un Ford Rompiendo Rompiendo Tu faro sano El jefe Te cuenta Un chiste Y con aire De despiste Dices una bobada Y él piensa Que eres tontín Y tal vez Un borrachín Si te ocurren Cosas tales No son fuerzas Sobrenaturales Si escribes Ciencia ficción Esa es tu Condenación Pues tu mente Hirviente Es sorda Y ciega A lo existente Siendo el espacio Su euforia Y las estrellas Su gloria Comienzas Con una nave Que se pierde En el viaje A Castor Y descubre A congojada Una galaxia Inmensa Y alejada Inventas Con entusiasmo Canallescas Criaturas Tan malvadas Y embusteras Que a todos Meten pavura Nuestros Héroes Gallardos Se enfrentan A las hordas Empeñadas En hallar Nuestra galaxia Y esclavizar La raza Humana Como la historia Debe estar Vibrante De tensión Los terrícolas Son cuatro Los enemigos Legión Los héroes Apresados Comparecen Ante líderes Malvados ¿Dónde está La tierra? Les inquieren Mas los hombres Resisten Con coraje Y el lector Vive sus nombres Pero Aguarda Aguarda un instante Falta algo Una doncella Buena Y pura Aún así Apetitosa Y de atuendos Ligera Siendo ella Tripulante Es apresada Al instante Y esos monstruitos Y esos monstruitos Viscosos La examinan Lujuriosos Despierta Despierta deseos Carnales Con sus formas Tan sensuales Pero terminas pronto Esta sección Para eludir La objeción De que los reptílicos Seres No pueden Interesarse En mujeres Amarran A la chica Empujan Sus azotes Profieren Amenazas Nuestros Airados Hombres Rompen Las ligaduras Con sus Manazas Cada héroe terrícola Abate a puñetazos Docenas De enemigos Y de pronto Despiertas Con la mente En remolino No sabes Donde estás Ni donde Aparcaste El coche Estás Desaliñado Totalmente Despistado Y la gente Murmurando Te mira Los calcetines Pues uno Te está faltando Pensando Que locura Que tremenda Chifladura Y del brillo De tus ojos Y tus actos Impulsivos Deducen Que estás Chalado De aquí Hasta que Seas anciano Mas ya Terminó El suplicio Que causó Tanto desquicio Pues en el Blanco del papel Hay palabras En tropel Y llega La diversión Has concluido Otro cuento De ciencia ficción Isaac Asimov Fue un prolífico Escritor Y bioquímico Nacido Posiblemente Aunque ni el mismo Asimov está seguro De eso El 2 de enero De 1920 En Petrovichy Rusia Y fallecido El 6 de abril De 1992 En Nueva York Asimov Emigró Con su familia A Estados Unidos En 1923 Estableciéndose En Brooklyn Nueva York Desde temprana edad Mostró un gran interés Por la lectura Y la ciencia Destacándose En sus estudios Se graduó En química En 1939 Y obtuvo Un doctorado En bioquímica En 1948 En la Universidad De Columbia A lo largo de su vida Escribió y editó Más de 500 libros Abarcando Una amplia gama De temas Que incluyen Ciencia ficción Divulgación científica Historia Religión Y literatura Además de su trabajo literario Fue un destacado Divulgador científico Contribuyendo Con numerosos ensayos Y artículos En revistas populares Y científicas Su habilidad Para explicar Conceptos científicos Complejos De manera accesible Lo convirtió En una figura Muy influyente En la popularización De la ciencia Recibió Múltiples premios Y reconocimientos A lo largo de su carrera Incluyendo El premio Hugo Y el premio Nébula Dos de los máximos galardones En el ámbito De la ciencia ficción También fue presidente De la asociación Estadounidense De escritores De ciencia ficción Y fantasía Sus obras Más destacadas Son La serie De la fundación Que incluye Títulos Como Fundación Fundación E imperio Y segunda fundación En estos libros Se trata La historia futura De la humanidad Y la aplicación De la psicohistoria Una disciplina ficticia Que combina Matemáticas Historia Y psicología Para predecir El futuro A gran escala Trilogía del imperio galáctico En esta serie Se incluye novelas Como Las corrientes Del espacio Los propios dioses Y los límites De la fundación Ambientada En el mismo universo Que la serie De la fundación Explora La expansión Del imperio galáctico Y los desafíos Que enfrenta El fin De la eternidad Es una novela Independiente Que sigue las aventuras De un miembro De la organización Llamada La eternidad Que tiene la capacidad De viajar En el tiempo Y alterar La historia Para mejorar El futuro De la humanidad El ciclo De Trántor Esta serie Que incluye novelas Como Preludio A la fundación Y hacia la fundación Actúa Como una precuela De la serie De la fundación Y nos revela Los eventos Que llevaron Al surgimiento De la psicohistoria La serie De los robots En estos libros Nos habla De la relación Entre humanos Y robots En un futuro Cercano El libro Más conocido De esta serie Es Yo robot Una colección De cuentos Que establecen Las tres leyes De la robótica Un concepto Fundamental En la obra De Asimov Las tres leyes De la robótica Son un conjunto De normas Elaboradas Por el escritor Que se aplican A la mayoría De los robots De sus obras Y que están diseñados Y que están diseñados Para cumplir órdenes Aparecieron por primera vez En el relato Círculo vicioso Y establecen lo siguiente Primera ley Un robot No hará daño A un ser humano Ni por inacción Permitirá Que un ser humano Sufra daño Segunda ley Un robot Debe cumplir Las órdenes Dadas Por los seres humanos A excepción De aquellas Que entren En conflicto Con la primera ley Tercera ley Un robot Debe proteger Su propia existencia En la medida En que esta protección No entre en conflicto Con la primera O con la segunda ley Asimov También agregó Una cuarta O ley cero Para preceder A las demás Ley cero Un robot No puede dañar A la humanidad O por inacción Permitir que la humanidad Sufra daños Las tres leyes Y la ley cero Han impregnado La ciencia ficción Y se mencionan En muchos libros Películas Y otros medios También han impactado El pensamiento Sobre la ética De la inteligencia artificial Estas leyes Surgen Como protección A los seres humanos Pues quería evitar Un supuesto complejo De Frankenstein Hoy diríamos Un complejo Skynet Donde las máquinas Pudieran rebelarse Y alzarse Contra sus creadores De intentar Siquiera desobedecer Una de las leyes Que el cerebro Positrónico Del robot Resultaría dañado Irreversiblemente Y el robot Moriría La dificultad Reside En que el robot Pueda llegar A distinguir Cuáles son Todas las situaciones Que abarcan Las tres leyes Cuando la persona Está corriendo peligro O no La fuente del daño O la solución Vendrían a ser El código moral Del robot Pero ¿Es posible Que un robot Viole alguna ley? ¿Es posible Que un robot Dañe A un ser humano? Es curioso Que la mayor parte De las historias De robots De Asimov Se basan En situaciones Paradójicas En que A pesar de las leyes Acaban por rebelarse Contra los seres humanos Y en algunos casos Hasta intentan Destruirlos De hecho En la vida real Muchos robots Y drones Se utilizan Para la guerra Pero Como suelo decir Eso es otra historia En otros casos Se produce Lo contrario De personas Y robots Que se enamoran Y se convierten En parejas ideales Está ocurriendo Hoy en día Con inteligencias Artificiales Sobre todo En países Como Japón Donde es más Más aceptable Dotarles vida Y hasta alma A las máquinas Y objetos En fin El legado De Asimov Perdura Como uno De los grandes Escritores De ciencia ficción Del siglo XX Y como un defensor Incansable Del poder De la razón Y la educación Asimov Dejó una marca Indeleble En la literatura Y la divulgación Científica Inspirando A generaciones De lectores Escritores Y científicos Por cierto Como anécdota Os puedo decir Que tenía Tanto miedo A volar Que solo Viajó en avión Dos veces En toda su vida Lo que le hizo Lo que le hizo pensar Que podía padecer De acrofobia Es decir Miedo A las alturas Asimismo Padecía Claustrofilia Lo opuesto De la claustrofobia Es decir Le gustaban Le gustaban los lugares Pequeños Y cerrados Llama la atención Que una persona Que ha imaginado Viajes espaciales Y universos Casi infinitos Tuviera Ese pequeño Problemilla Si os gusta Este autor En cuentos oscuros Tenemos El relato Multivac Un superordenador Que puede predecir Crímenes Y prevenirlos Tiene propias similitudes Con la película Minority Report De Steven Spielberg Y 2430 Después de Cristo Un relato distópico Donde el planeta Tierra Está superpoblado Casi exclusivamente De seres humanos Sin espacio Para ninguna especie Más Os dejo el enlace En la descripción Y por hoy Nada más Os tengo que dejar Porque me está Persiguiendo Un robot Amnésico Que no se acuerda De las tres leyes De la robótica Acaba de descubrir Mi escondite Y me anda buscando Para desjuarengarme Así que os voy a dejar Antes de que me encuentre Pero antes Os voy a desear Muy buenas noches Mis queridas criaturas oscuras No quiero suscríbete Ya que no hay No quiero suscríbete 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 Gracias por ver el video.